No, tío Ya puedo hacer un error, pero porque ya puedo hacer un error Estoy en directo Estoy en directo Bueno, bueno, espero que esto se vea bien Vamos a reventar un poquito de cabecitas He echado un tc de acción de extraño, no he hecho un tc Ostras, no se es como subir a esto, yo estoy super alto Vamos a manquear un poquito en una clasificatoria de estas A ver que tal Chicos Estoy muy loco, pisa Estoy muy loco, pisa Chicos Voy a pasar el canal Voy a pasar chicos No se si es este No, pero a ver, a ver Si, si, si Bueno, vamos a ver esto chicos Vamos a ver Vamos a ver como lo hacemos Ostia, que sencillo es esto tío Si me voy a pillar con 10 años menos Madre mía Que sepas que es mi primera Beware Beware Madre mía Vamos chavales, que de aquí al millón Tengo dos Tengo dos espectadores Que fuerte Por favor Decid quienes sois Que me hace mucha ill No, no me voy a poner música porque igual me Me cambian los de Los de Youtube Que fue Ah bueno igual No se Espectadores son multenes tío Puto odio Puto odio chicos Joder Si le cuesta esto cargar Eh Pues es que he ido a activarme la cuenta de La cuenta de wow Para el classic Pero esta diciendo twitter Uy Pues parece que ahora funciona Voy a probar En serio voy a poder probar el classic Como mola Como mola Bueno creo ¿Pero quién es el otro? Es que quiero saber quién es ¿Quién es el otro que me está mirando? Hay dos viewers Dos viewers Dos viewers Por Dios, si le cuesta cargar a esto, eh A ver si se ha jodido la carga, tío ¿Se habrá jodido? Voy a reiniciar, a ver Cerrar Aparte ya está en curso Volve a master 87, venga, vamos, vamos, vamos Joder, ya iré perdiendo de 7000 Bueno, pues claro, 87, macho Pero ¿Quién es el otro viewer? No seré yo No, no creo No seré yo Y encima lo que me mola Es que me pone conexión Excelente A la por Dios, venga A ver, ya está esto, chavales Vais a ver Cómo manquea un profesional, ¿vale? Vamos a empezar Hombre, ese brown rico Ese brown rico, chicos Para moi Para moi Para moi, chicos Vale Bueno Pero se escucha bien ¿Se halló algún eco o algo? La verdad ¿Me lo puedes confirmar por fin? Ese brown rico, claro que sí, joder Pégale una hostia y rica Venga, brown Eso es, objetiva O lo que no quiero O lo que quiero Objetivos Perfecto Mucha excesión Vamos a empezar con Garen No vamos a ir con Siempre cojo Garen Pero bueno Bueno, de hecho Me voy a cambiar por la 20 Acabo de hacer la mayor gilipolle del mundo Pero no pasa nada No me gusta que me haya seguido Lucian Porque me gusta mucho Lucian Es un hombre muy majo Ay, qué bonito más mono, mira Bien, bien Ay, pero yo no quiero este objeto Es que no quiero No quiero mezclarlo con este Brown Interesante Se lo voy a poner a este Es esto Aquí Y, 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 y Tristala Tristala Chicos Se vino Tristala No, no El juego no quiero El juego El juego Creo que es una opción Que Que tengo Pero no Hostia El juego No, el juego El juego lo he puesto para que no Incluso el escritorio Esto es en Esto creo que es En la misión del escritorio Creo Ahora igual Ahora igual Si que se escuchará el escritorio El ojito Eso, eso Esto es para Tristala Tristala va a hacer ya Cosicas majas Bueno, por uno de tal Creo que ahora si que se podría escuchar un poquito El audio del juego Chicos Anda, anda Qué bufanda La gente ya con cuatro Qué ratas que son Qué ratas que son Chicos Ya me ha reventado No, no Sí, me ha reventado Me ha reventado Porque encima Pero cómo tiene la static Ya, tío Aquí la gente está fumada Hombre Hostia Qué asco de juego Chico Aquí la gente está fumada Con la static ya ahí Hostia Pues nada Ya hemos perdido De puta madre Encima no me sale lo que quiero Pues vamos a Vamos a subir Y vamos a hacernos A este hombre A hacer Que hacer Algo a la No sé de qué Pero algo a la ¿Verdad? Si no lo veo en los comentarios Dime cositas Pues si te digo la verdad Hostia Hostia Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido No Esto tengo que mejorarlo No, pues que bienvenida Al directo Oigo no Oigo no Oigo no Chicos Se ha ganado Jessica Orrillo Alcalde Muchas gracias Por ser mi primera Beware Desde hace No sé cuánto Que sepas que lo llevaré En el colasoncito Es que De esto Menos mal que no trabajo de esto Si no Creo que Alguien más El tonto Vamos a ahorrar dinero Vamos a ver Dime rico Como vamos bien Yo sinceramente No sé jugar O sea Me gusta el juego Porque me mola El tema Del roleo De poner Estatuillas Y figuritas Y toda esa mierda ¿Vale? Pero Si que es cierto Que Que las estrategias Aquí son bastante Importantes Sobre todo Por el tema De los combos Casi nunca Hostia Estaba ahí De nivel 2 Me va a inventar Desde la hostia Cojón Si realmente Me aficionaba O sea Me mola el juego Porque vi el anuncio Y aparte Luego empecé a ver La gente Jugando en la beta Y me Irme Irme medio enganche Que soso Pero que Pero que Pero que Quieres tener Es que Es que Me pongo nervioso Es mi primera vez En directo Y me pongo nervioso En directo no Porque con la play Sigue emitida alguna vez Ay Eso lo quería yo Chicos Eso lo quería yo Hostia Hostia Lo que se viene aquí Lo que se viene aquí Hostia No Y encima No me acuerdo De las combinaciones De los objetos Soy un cara de Que quieres que te diga Que quieres que te haga Si estamos solo tú y yo O sea Estamos haciendo aquí Muñas ¿Sabes? Mira Me voy a cargar Ah Este es de nivel 2 Interesante No es bien de nivel 2 Atomor Por el Exide Me voy a coger a Lucian Y me lo voy a poner Por 20 Me mola más Así No me digas eso Porque Coño El Twitter El Twitter CTS Vamos chavales Vamos 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 Pegar ahí Hostia Como panes Joder Bien 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 No me digas eso Jesse Por favor Sabes que te tengo Al número de apreciones Vas a ser mi suscriptora Número 12 Mi nueva suerte O el 13 Que es el número Que te gusta a ti Por cierto Si queréis Podéis hacerme preguntas Por el chat Así voy contestando Como voy leyendo Voy contestando Sin proveer Voy a decirlo Por el grupo de fútbol Joder Pero la gente Tiene Ya es que La gente Tiene un nivel Ya de De friquismo Total Pero total Tío Pero como la gente Puede ir así De este nivel Ya Que asco Es cierto Es cierto Te he dicho Es que estoy nervioso Es que estoy nervioso Hostia Pablete Chico Estás Un saludo Pablete Macho Ay Dios mío Me viene Mi corazón Lo siento Lo siento Disculpame Disculpame O sea Que eras tú El segundo espectador No te he leído No te he leído No te he leído Porque no me sales En los comentarios Pablo No me sales En los comentarios Se supone Que me tendrían Que me tendrían Que salir Todos los comentarios Aquí del canal ¿No? Al igual que leo Los DJs Joder ¿Por qué Tío? Ahora sí Pablete Ahora sí Sí Pablo Sí Eres un grande Ese Raúl Vamos 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 Metad Todos los cadetes Ahí A ver Qué pasa A ver Qué decís Mamones Os quiero Chavales Vamos a jugar Con Oh Catarina Chicos Catarina Chicos Se vino Se vino No Vamos a meter A Catarina Vamos a meter A Catarina Oh Ahora solo somos Tres Catarina Tiene que hacer Cupita Ahí Bien Ah Bien 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 Pues Pablete Pablete Pregunta por el chat Quien Quien es Esta tía Machu Yo que sé Es una tía Que entraba A mi A mi A mi A mi directo Es una Chica Muy especial Pablete Que lo sepa No voy a adelantar Acontecimientos Vamos a dejarlo En Que puede haber Sorpresas Pablete Bueno No estamos mal 80 Joder Me está Reventando Me está Reventando La puta Cállate Cállate Que no Jajaja 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 Pues nada Chavales Ya sabéis Oye La Kali La había cogido ¿No? Shakeri ¿Quién es Luffy? ¿Quién es Luffy? No reconozco ¿Quién es Luffy? ¿Quién es Luffy? ¿Quién es Luffy? Ah Dani 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 Tío ¿Pero qué haces por aquí? Macho ¿Pero cuánto tiempo? Tío ¿Cuánto tiempo? Dani La Ari me ha reventado Dani La Ari me ha reventado Al igual que Que me están Es que Me están reventando Como quieren Tío Estoy Es que soy muy malo en esto Soy muy malo Sí, sí Coño Dani Sí Coño Dani ¿Quién va a ser? Que no ocurre Dice Bueno chicos Venga A ver si A ver cuánto Ya somos 5 Pero por favor Los que entréis nuevos Dejad un comentario Algo Para que sepan Quienes sois Macho Ese Saludos de México Así ¿Cómo eres tío? ¿Cómo eres? Me cojo A la Jinx A la Jinx No A la Jinx No A la Jinx Sí Sí No Me cojo Mierda Me voy a coger A la Jinx Al Fortnite Tío No Al Fortnite No tío Lo siento Pero no Ese Juan Ese Sergi También lo he visto Ahora Sergi Cállate Gordo Cállate Mira Ya tenemos A la Cali Chavales Ya tenemos A la tercera Cali Lo voy a poner Por Hostia Es que estoy por subir De nivel Tengo Monet Y ya meto A la Cali Y le pongo El filo infinito Me cargo A la Tristana Y le pongo El filo infinito A la Cali Con esto Que esto Tiene que pegar No sé Me lo he inventado Todo Eh un me gusta Gracias por el me gusta Que coño ha pasado Sergi Sergi No seas así Bueno Por favor Vamos a hacer una cosa Vale Artigas Campeón Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Que entren Todos los cadetes Miradme en Whatsapp No puedo No puedo seguir Y ponerme Por Whatsapp Vamos a intentar Meter al equipo Entero A los máximos Pues ya sigamos A los 14 Y suelto Una noticia Muy gorda Vamos a intentar Meter a más gente Dios Si si Soy un manco Oscar Pero os quica Os quica Os quica Macho Que pasa Tío Venga Chavales Vamos a meter A más gente Si llegamos A los A los 14 Suelto una noticia Os lo digo Os lo digo En serio No os va mal Sergi 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 No quieras saber No quieras conocer Algo gordo ¿Vale? No quieras saber Que es Porque igual te asustas Venga chavales A ver si llegamos A los 12 Venga A los 12 4 más Vamos a intentar Hablar con la gente Tío Hablar con la gente El equipo Así Así se mete Mira este Lucien Ya lo tengo Pimba Quinta Oh Me has bajado A 7 6 Tío Oh Estamos bajando Chicos Estamos bajando Asiel Utiliza tu Pon un mensaje En el grupo Por favor Pon un mensaje En el grupo Ahí si llegamos A los 10 Mira lo he bajado A 10 Fíjate si soy penoso A ver si llegamos A los 10 9 1 más chavales Vamos 1 más Héctor Ese Héctor Si señor Joder Si señor Si señor Ese Héctor rico El problema es El problema es Venga 1 más chicos Héctor Pablo Así es Decía algo en el grupo Tío Del equipo Que se metan 3 más Vamos a los 12 Que podemos llegar a los 12 Por cojones Tío Venga Que se puede seguro Joder Se puede seguro Le voy a poner esto A la Catalina 7 otra vez Bueno Venga pues a los 10 Venga no pongo los 12 A los 10 Tío A los 10 Venga 8 8 A los 8 Venga vamos Es una noticia Muy importante Muy importante Aparte chicos No se si os habéis dado cuenta De que voy El tercero Chavales El tercero No en plata No estoy en hierro Aquí en TFT Estoy en hierro Chavales O si tengo aquí Estoy aquí macho Sin hacer nada 10 Venga hemos llegado a los 10 Hemos llegado a los 10 Por favor Si estáis Los que estáis mirando En el vídeo O sea Necesito que pongáis Un si Estoy Si un si Un si Pon un si en el vídeo En el chat Perdón Y lo vemos Voy a fechar a la regla Y os lo digo Ponid un si por favor Al final Venga Supongo que estáis Supongo que estáis Dieciéndolo Así que os lo voy a contar Como sabéis El domingo Tenemos Tenemos torneo Tenemos torneo Ingenier Los del KDTA De Los del KDTA Vale perfecto Ese Rubén Madre mía Han traído hasta Bueno Tenemos torneo El domingo Que empezamos a las 12 Y acá vamos a las 5 No sé si os acordáis Pero bueno Aunque alguien del chat Ya se ha adelantado Un poco Pero Que sepáis Que voy a llevar Un acompañante O bueno Un acompañante Un acompañante Un acompañante Chicos Ahí se queda Cada uno Que interprete Que interprete Oye No es por nada Estoy aquí Y mirando más el chat Y otra cosa Y estoy ganando La partida Me han reventado Por hablar Mejor dicho Venga Lo voy a soltar Voy a llevar A mi novia El domingo Va a venir Mi novia A vernos Al torneo No sé No sé qué coger Chicos No sé qué coger En serio Qué cojo Qué cojo Chicos 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 No 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 Ven Por favor Sí que se llama Jessica Pero por favor Llamadla Jess ¿Vale? Es cierto Raja gente No es broma No es broma No es broma No es broma Raja gente Raja gente Eh Chavales Voy a coger Montotanque Bueno Voy a perder Chicos Voy a perder Una forma Estosférica No pasa nada Y por cierto Es Forofa del fútbol ¿Vale? Es Forofa del fútbol ¿He ganado el primero? ¿He ganado el primero? No No he ganado el primero Eh C Renga En el Giner Dani En el Giner Vamos Tenemos torno En el Giner El domingo Vale Tengo a hacer Eh Oye Una pregunta Chicos Necesito meter Estos objetos ¿A quién se los meto? Macho La Cali No hace daño mágico ¿No? Por cierto Héctor Tú ya la has visto No es broma Tú ya la has visto Héctor Si está Héctor En la misión Héctor ya la ha visto La vio el sábado Voy a meterse La Buah 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 Me ha reventado El Giner Hostia La Cali Ojito ¿Eh? Como revienta El hijaputa A ver Dani Jugamos un torneo En el Giner En el campo Del Giner El ol El ol Así es El ol El ol El ol El ol Voy a hacerme Voy a hacerme A la lulu Chicos Voy a hacerme A la lulu Porque La lulu Da un buffo Que me mola mucho Aunque también El kinder Este Hostia Que buena Me estoy forrando Ahora C Estoy gastando Mucha pasta Ahora Oye Resistencia Mágica Se lo voy a poner A A este Dio Y a este Y velocidad De ataque Se lo voy a meter A este A lulu Venga Chavales Vamos a dar La animación Del domingo Bueno Es que no tengo Ni idea De la animación Del domingo No tengo ni idea Ostia Yasuo Yasuo Tete Me siento Como que Dentro de los cuatro Primero Me voy a Queda Fliccante Lo malo es que Se carga muy rápido A mi Lucia Tío Que es el Principal DPS De mi No estoy jugando Bien No estoy jugando Bien Chico Ostia Le he matado Que le he ganado Chavales Que le he ganado Y me lo he perdido Mirando el chat Así no se puede Joder Como sois De verdad Como sois Correcto El jueves Fuemos contra Juventud Oh shit Mira voy a meter A este Por Kha'Zix Fíjate Voy a meter Al Kindred Por Kha'Zix Porque me han dicho Que Tiene la La ulti esta De Víctor Martí Eeeh Ese Víctor Saludos Víctor Martínez A quien me dices A mi Taonaz Es igual Pero con ese El El LoL Víctor El LoL Leech Of Legends Por favor Pregunta Ahora Ya que estamos Aquí unos cuantos Y como sabemos Que la La chica en cuestión Ostia 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 Rengar Como me Oiva Pero Pero ya está Víctor ¿Me escuchas? Bueno Así él Así él está También Así él me escucha Así él ¿Dónde estás? Vale Dani Muchas gracias Buen hombre Luego te lo acepto Por cierto Que sepáis Que Jess Juega Muy bien Al LoL De hecho Es platino Así que Ojito 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 Que reparte Como quiere A ver Tú ves que Víctor Has llegado Tarde Tú Víctor Has llegado Tarde Te explico ¿Vale? A la tira Sería A ver A ver Guau Es que voy a perder Ya voy a perder Voy a perder Voy a perder Chicos Voy a perder Víctor Hemos dado Una noticia Importante Porque hemos llegado A la increíble cifra De 12 viewers No De 10 viewers La noticia es Que el domingo Va a ir Una persona Conmigo ¿Quién es? Pues es Mi Novia Que madre Dicha Me voy a coger A cartuch Chicos Que cuesta Le digo Pues que El domingo Va a venir Conmigo Mi Novia Si Si lo digo Mi novia Y como Ha sido Último En aparecer Y ella Estaba aquí En este Vídeo En el chat Hazme una Pregunta Te permito Que le hagas Una pregunta En directo A mi actual Chica Si si Ya se que es Difícil de comprender Pero La ha secuestrado No hombre no La he secuestrado Como la vea secuestrado Es un tío Es un tío ¿Verdad? Hostia Chavales Que quiero Oye Que quiero Que quiero Ganar Que quiero Ganar Una partida Venga Víctor Hazle una Pregunta A A Jessica Pero Una pregunta Con coherencia Estás en plan No mientas Cariño No mientas ¿Vale? No mientas Ah Por Rengar Igual Es que no sé Bueno pues Yo que sé Alguien que esté Dani Que tú siempre Eres muy lanzado Tío Para estas cosas O Pablo Pablo también está por aquí O alguien Que esté viendo el vídeo Venga Hacedle una pregunta A Jessica Bueno Rubén Bueno Rubén Espérate Vas a llevar Amigas Venga Por favor Ayudad A Hacer una Pregunta Venga Héctor ¿Tú qué eres un lanzado Tío? ¿Tú qué eres un lanzado Esta? Hazle una Pregunta Jessica Hostia Que hostia Se está dando Bueno Me da mal Que Lucien Está pegando Fuerte Mira Alguien Héctor Tío Tú que eres un lanzado De la vida Venga Venga Dani Tío Lánzate Tío Lánzate ¿Esto qué es? Los hechizos Pero son hechizos Los hechizos Tú Vamos a meterse A Lucien Esa es muy buena Esa es muy buena Esa es muy buena Esa me ha gustado Pablo Pero la pregunta De Héctor Me ha volado ¿Va a venir Solo a los partidos O a los entrenamientos? Chavales Que voy a quedar Entre los cuatro primeros Que no está mal Hostia Pues escucha Escucha Y no es broma ¿Sabes lo que podíamos hacer? Emitir en directo Los partidos Y comentarlos Eso es buena Es un rollo Pero es buena Héctor Enseo Me ha encantado Tu pregunta La de Pablo Ha sido muy buena También me ha hecho Me ha leído Pero Hostia Que va a venir A los entrenamientos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Oye ¿Cómo vamos? En la partida Vamos terceros Vamos terceros ¿Vamos terceros En una rank Chavales Que vamos terceros En una rank Oye ¿Por qué no está? Eh ¿Estáis viendo Que hay personajes Meos que no atacan? ¿Habéis visto Que había personajes Meos que no atacaban? Hombre No te voy a hacer Salir de casa Para ver a mi novia Podrías salir de casa Para venir a vernos Alguna vez Que yo te iba a ver Más de un partido Y lo sabes Y lo sabes Dani Bueno Que estamos Somos terceros Ahora vamos a pencar Como cabrones O sea Vamos a morir Como cabrones Vamos a morir Vamos a morir Como cabrones Pero segurísimo Mira 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 Madre mía Vamos a morir Chicos Vamos a morir Vamos a quedar terceros Vamos a quedar terceros Vamos a quedar terceros Tíos No está mal No está mal Bueno Pues tercer puesto Chicos Tercer puesto Eso Héctor Para la siguiente Eso Sinceramente Si logramos No porque somos pocos Somos pocos Somos pocos Quiero llegar a más Es demasiado Es demasiado Salseo Para Para solo 6 viewers Que Os tiene esto No jodas Pero Pero que mierda es esta Tío Que mierda es esta Bueno chicos Vamos a Voy a enseñaros una cosa Y así nos rimos un poco ¿Vale? No lo voy a contar Esto No lo voy a contar Más adelante Más adelante Si Cuando veamos Hay más cositas Os voy a enseñar Una foto Una foto que vais a flipar No Esta no se ve No se ve bien No se ve bien No se ve bien Esta Esta Si esta Venga esta Amas hago una cara de gilipolle Si si esta Esta Vamos a ver Esta No era esta No Era esta No 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 Esta no Esa no mola Esta si Mirad que cada vez Subnormal No me creo que está haciendo esto Hostia Que cadeto tengo Ya lo veo Que no tengo el partido Pone el dropbox Macho El dropbox Si me lo pones El dropbox Me lo descargo Y lo pongo Es que Es que hay mucho peligro Aquí chicos Hay mucho peligro Oye voy a meterme En Valternet A ver si puedo ya Comprarme La suscripción Al WoW Tío Joder Macho Iniciar sesión Ta Nada Opciones de la cuenta Juegos y suscripciones ¿Hay suscripción? Nada Tío Nada Tío Venga Os voy a enseñar otra ¿Vale? Esta Esta está chula O no está chula Que me mola A ver Espacio Voy a ponerlo Aquí en la otra pantalla Para poder A ver Esta Esta Aquí tenéis Una Mimaja Mientras busco La otra Ahí tenéis Una Mimaja Chicos ¿Qué os parece La foto? Mola Mola mogollón Que lo sepáis Mola mogollón Luego pues Venga Os voy a enseñar Escucha Yes Tú la habías visto ya O sea que no pongas Es cierto La tuya es más grande Bueno Que responda a Dani Tío Que responda a Dani Que responda a Dani Tío Que responda a Dani Bueno Escucha ¿He hecho otra partidita? O O cancelamos ya esto Como lo veis Estamos un rato más de charla Le echamos una más Aunque son las doce Pero bueno Debería de De echarme Dos mil chiquis Ah Ya está Ya está Ya está Chavales Ya puedo Sí 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 Suscrita Ahora claro Sí claro ¿Qué? ¿Qué? Que le den por culo Hostia que fuerte chavales Me estoy intentando suscribir al Al puñetero wow Y me cuesta 50 minutos Hay cola de 50 minutos Madre de Dios Madre de Dios Bueno que Vamos a jugar la normal Aunque luego ya Oye Por cierto Dani ¿Quieres ver cómo manejo A mi Trinda? Porque he sido un crack Con Trinda Y Jess Te lo puede confirmar A ciega de trutamiento Ahí A tomar Paz Central Humbra Inferior Apoyo Olivalente Superior Jader hija Jader hija Jader hija Oye Oye por favor Poner silos Que estáis aún en Es que no tenga blitz 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 Ya sé por qué lo dices Pero es que no Hostia No sé si me puedo Me lo puedo comprar A ver Hostia Ah pues sí que lo tengo Hostia Sí que lo tengo Pues a tomar por culo A tomar por culo Vais a flipar Chavales Vais a flipar Eh Grupo Eh De tanque De tanque De support Apoyo Y polivalente Polivalente y support Venga En contrapartida Me voy a coger A blitz Vais a flipar Vais a flipar Con mi blitz Pablo Pablo te acuerdas De la noche Que fuimos a cenar Que estábamos Que estábamos En el coche Y pasó lo de la chica Esta del culito Pues vas a flipar Con el culito Escucha ¿Entras al loro o no? Y nos hacemos Un 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 bot line Pero yo con Blitzkan Eh Yo con Blitzkan Así nos relleno Espérate a ver si Estoy esperando a ver si Jess se mete Bueno Quien quiere que se meta Jess a la partida Venga Vamos a poner la votación General Ponerlo en el chat Quien quiere que Venga Vernos a Jess y a mi En una bot line De puta madre Ahí Para Oh Está cansada Escucha ¿Entras o no? Pero No No te preocupes Dani Si va a echar una rápida Otro día Con más tiempo Si que echamos O analizamos algo Dejarla chicos Dejarla Que yo me valgo Y me sobro Para Para trolear la partida Bueno Vais a Que sepáis Que vais A presenciar Un espectáculo Increíble Subitud de amistad ¿Quién? Ah Hostia Dani Te voy a acertar Tío Claro A ver No Ay Que Dani ¿Invitamos a Dani o no? A la partida Espérate Vamos a invitar a Dani Ya que está conectado Vamos a invitar ¿Cómo se invita aquí? Añadir ¿Cómo se invita aquí chicos? ¿Cómo se invita? Ah bueno Aquí Joder Aquí Eh Dani Venga Dani Invítate Invítate Acepta Acepta Dani Acepta Venga Acepta Que van a caer risas Ya verás Ahora En serio tío O sea Me dices que si entras Y luego me dices que no Hostia macho ¿Cómo eres? Joder ¿Cómo eres? Apoyo ¿Juegas o no? Tío Pues que coño haces el ordenador A la fiesta Ok ok Tira Sante Sante Dani Para que pueda entrar Expulsar A toda posada Venga va Venga sí Que si no Que son las 12 Son las 12 chicos Y mañana trabajo Yo también te quiero Dani Bueno Dani Te vamos Te esperamos El domingo En En Giner o no Lo que pasa es que le cuesta esto mucho No va a buscar una partida tío Le cuesta mucho chavales Oh shit Support 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 Este es support ¿no? Apoyo de puta madre Blizz 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 No tengo ni wish Ni sé Que Que me Que me pongo 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 Chicos Que me pongo Eh Cariño Que me pongo Es que no sé Que voy a ponerme De su Por el destello Pero El teleport No el teleport No Si La cura Me voy a poner el teleport A toda por culo No 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 lo que es No 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 que lo he bloqueado Lo he bloqueado Sois un normal Sois un normal Sois un normal Tío Soy subnormal, joder Joder, soy subnormal Fío, guau, tío, no Joder, seis putos minutos de mierda Hostia, si soy manco, tronco, de verdad, eh Sí, sí, decírmelo, decírmelo, soy súper manco Hostia, que subnormal, de verdad Hostia, que subnormal Es que la interfaz Que yo trabajo de esto, chavales Es que esa interfaz no es No es viable, o sea Es que No es intuitiva la interfaz esa de mierda Es que no es intuitiva No es intuitiva Intuitiva Venga, por cinco minuticos, yo que sé Joder, de verdad Ay, oye, pues vamos a Eh, vamos Cállate Rubén, cállate Estamos llegando a la hora del directo, chicos A la hora del directo Por cierto, eh, se escucha el sonido del Del juego Un poquito, aunque sea No, ¿verdad? Es que aquí en el capturador Es que aquí en el capturador No sé Escúchame, Dani Yo la he visto La he visto jugar y Con sona y Y ojito, eh Ojito De hecho Por mi culpa Ha pencado una vez O sea, que Vale, pues para Próxima ya Ponder audio del juego Es que no sé cómo No sé cómo ponerlo No sé cómo Audio del juego Bueno, otro día Otro día Que está así más Oye, Dani, tío Igual te puedo enseñar No sé, macho A ver, estoy contando Uno, dos, tres Cuatro Vale Héctor es el quinto ¿Y quién es el sexto? O sea ¿Quién es Víctor? Chicos Podéis ponernos un Hola Para que veamos Quienes estamos Porque estoy viendo Que está Está Jess Está Dani Está Rubén Está Pablete A ver, Rubén La historia es que El support es como El tanque del juego El que recibe El que aguanta hostias En base Que a veces puede ser Otra cosa Pero El que apoya El que apoya Pues ¿Quién es el quinto, tío? ¿Estamos? Uno, dos, tres ¿Quién es el sexto? Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¿Quién es el sexto, chicos? Por favor El que sea el sexto Que diga algo Que diga algo Por favor No, es que no puedo ver La lista Creo que no puedo ver La lista De De No sé No puedo ver La lista De Ah, participantes Sí, claro Ah, vale, vale Es que me cuenta A mí como participante Ya está Ya está, chaval Nada, estamos seis Estamos seis conmigo Así que guay Por cierto Jess, que sepas Que mañana va a haber Risitas En el entramiento O sea que Va a ser el tema del día Para que veas Que sí, que sí Ya me he puesto La lista Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Oye, ¿qué tal se ve? Hostia La calidad es mala, ¿verdad? No se ve bien, ¿verdad, chicos? Porque La calidad No se ve del todo Bien, ¿verdad? Fotos no Pero Si te van a ver el domingo O sea que Sí, sí, sí Venga, faltan diez segundos Vamos Estoy preparado Para Tocar culitos Estoy preparado Para tocar culitos Chicos Vamos ahí, joder Estoy preparado Para tocar culitos Sí, es que está a 360 Es que es la Es la primera vez Que emito en directo Desde el ordenador Y me falta La comunicación Supongo Oye, estaríais viéndolo Con cascos El vídeo, ¿no? A ver si van a escuchar Vuestros padres Algo Ojo Yo que sé Madre mía Venga, chicos Que ahora sí Que no la acabo Vamos No, no, yo no quiero jungla No, no, yo no quiero jungla Voy a trollear De una forma estratosférica Voy a trollear De una forma estratosférica Con mi nueva Vamos a subir a A bravo A la Vale, o sea Estoy llorando Vale Si, si Que se lia Vamos a reírnos Pero ¿Quién ha baneado A Blizzan, tío? Joder, macho Joder, tío De verdad Que asco Que asco De verdad Voy a intentar trollear Voy a intentar trollear A ver si A ver A ver si Así Alguien se Vamos a provocar Vamos a intentar trollear A ver si El Reco Este Venga Trollear 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 Bueno Como estamos Trolleando Y Aunque es una Putadita Con 3 También podemos Trollear Porque tiene el gancho Que además Siempre me ha gustado ¿Qué te parecería eso? Trolleamos con Con 3 O O O intentamos Es que si no se va a hacer tarde ¿Qué decís? ¿Troleamos con 3 o no? ¿O me salgo? Esto es una partida De trolleo Máximo O sea Bueno A ver Es una partida De trolleo O sea Que tampoco Nos vamos a preocupar No, no Que no voy a ir a jungla Que no voy a ir a jungla Voy a ir a la botline Voy a ir a la botline Y voy a trollear Como Bueno O puedo ir a A top Puedo ir a top Y así no joder La línea de abajo Lo que pasa es que top También necesitará Brown 3 Victor ¿A dónde voy? ¿A qué línea voy chicos? A trolear ¿Qué pensáis? ¿A quién se ha ido? ¿Alguien se ha ido chicos? ¿Se ha ido? No ¿Se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Tres? No, no se ha ido nadie Por qué voy a poner 5 Espectadores simultáneos ¿A qué línea voy chicos? A A trolear No, se ha ido ¿Quién se ha ido? No, no se ha ido nadie ¿Por qué voy a poner 5 Espectadores simultáneos Espérate 5 minutos Jopetas Que te vas a reír Te mola el fondo ¿Eh? Dani Es que saquete tío En mi mejor época Saquete la Este Además tengo la skin tío Tengo la skin Jodo Bueno Empezamos chavales Empezamos Yo en otro lado hice Chicos ¿A qué línea creéis que vaya? Comentadmelo por favor Bienvenidos a la dieta del invocador Jodo Además cuando jugaba a 3 Porque 3 Cuando jugaba a Super La verdad es que Me Me voy a intentar Me voy a intentar llegar A otra vida ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? No Ah, es Biden No Se Anhelada Se Anhelada Se Anhelada noch D D No Vamos a yacer ahí Oh, me ha dejado ir de support, que majo Que majo el bravo ¡Olé! Como me encanta este tío Que grande Que grande Primer ganchito Para el culito No, no voy a funglear porque me va a matar Si fungleo me muero Si fungleo me muero Ay, que cagada chicos, que cagada Ya que este muere Tomo, ostia, que le he dado A ver si es que Si cuando yo digo que soy bueno De aquí, puti Uy, estoy un poco mal ahora ¿Qué? 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 Ya se ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no es tan gracioso, es cierto. Tienes tolazo. No es cierto. Tienes tolazo. Coño, esa monedicación no lo ha dado. ¿Lo subís? Que bien chicos, que bien se me da, que bien se me da. ¡Oye, oye, oye! No, si le he puesto el guard. He puesto el guard ya. Guardia, que ya... Que ya he puesto el guard. ¡Métele, métele! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Que grande! ¡Amaricioso! ¡Ese es! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡A casa! ¿Tú no pasas de Iron Mamura? Ya lo sé ya. ¿Envidio? ¡Que vidio! ¡Oh! 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 ¡Que buena tío! ¡Que buena! Pues escuchad, yo esos videos no los he visto. Bueno si, algunos sí que me han visto. Algún video sí que he visto. Oye una pregunta, el tema del guardeo, ¿había que coger un objeto o algo? ¡Ostia, ostia, 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 ostia! ¡Aaah! ¡Me cago en la mar, tronco! ¡Joder! ¡Que cagada, joder! ¿Dónde está el...? ¡Ah no! Le iba a decir, ¿dónde está el juego? ¡Si soy yo! No se puede trollear casi chicos esto. Le he cagado ahí, ¿verdad? Es que... Se que le he cagado, le he cagado. Así llego... Es que no sé qué objeto... Me acuerdo que era... Había uno que quedaba cuatro... Cuatro guardos... Cuatro guardos... No me acuerdo de lo que era... 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 Uy, ese, ese Te lo cargas, te lo cargas Te lo cargas Eso es, ya te cargas el otro Te lo cargas seguro Te lo cargas seguro Venga, bien, bien Hostia, hostia, hostia Has muerto, has muerto, has muerto Necesitaba un favardear Oye, que objeto que tengo que favardear Es que no me acuerdo Así que había uno Que te daba cuatro Pero no sé cuál era Es que no me acuerdo cuál era No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo Ay, ¿pa' qué? He gastado la ulti pa' nada Cuatro segundos y le cojo, cuatro segundos y le cojo Joder Qué cagada, coño Qué cagada Venga, descansa, Héctor Sí, correcto De donde nos conocimos no creo que se lo espere nadie Creo que no lo adivinaría nadie Sí, ahí, ¿eh? Bueno, cariño, no estoy jugando tan mal, ¿cómo ves con Vesubo? ¿Aceptable o no? Aunque gasta el flash de una forma estuosférica. Joder, habéis visto ese ganchito de ahora, eh. Qué grande. Hostia, hostia, corre, 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 corre. Bueno chicos, sí, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. Vete a dormir, vale. Oh, sí, te has quedado solo. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!